Estamos sobreviviendo en el anime en Minecraft y en el episodio pasado de esta serie nos encargamos de salir a explorar También nos encargamos de revisar todo lo que había en el avión y también encontramos este gancho que nos va a servir demasiado Para comenzar a explorar diferentes zonas de este mundo Recuerden que en este mundo estamos en una dificultad super hardcore por lo que podemos morir con mucha más facilidad Y aparte podemos morir congelados, hay muchas formas de morir Tenemos que estar tomando agua constantemente, tenemos que cuidarnos de no congelarnos, tenemos que comer, tenemos que hacer demasiadas cosas para no morir Pero bueno, en el episodio del día de hoy me gustaría comenzar a construir el invernadero que les dije Ya como saben vamos a estar 30 días sobreviviendo aquí, todavía no llevamos ni siquiera la mitad Así que tenemos que apurarnos demasiado a mínimo comenzar esto Si ven que avanzamos un poquito, esto básicamente es porque en los en vivos hemos estado recolectando cosas, hemos estado juntando los recursos necesarios Y pues obviamente esto nos facilita más el hecho de conseguir las cosas para que los episodios sean más directos a lo que vamos El día de hoy como les digo vamos a intentar construir al menos las bases de nuestro invernadero Yo creo que voy a tener animales por aquel lado y también voy a tener cultivos por este lado, vamos a tener de todo Y más aparte de eso también quiero salir a explorar ya que muchos me estuvieron diciendo que me enfocara mucho en la exploración Ya que podemos encontrar demasiadas cosas que nos pueden servir Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, les digo que estoy leyendo básicamente todos sus comentarios Así que vamos a continuar con todo esto Uno, dos, tres Yo creo que si vamos a alcanzar a sobrevivir todos los días que tenemos que sobrevivir wey Esto va a ser pues algo complicado la neta pero solamente es cuestión de esperar a que vengan a rescatarnos Y lo demás nos toca a nosotros También yo creo que algo que tengo que hacer sí o sí es comenzar a conseguir hierro wey Porque no podemos estar yendo al lago congelado cada vez que necesitamos agua Porque recuerden que podemos morir congelados en el agua, podemos morir congelados de diferentes maneras Literalmente no les exagero cuando les digo que este es un reto muy muy complicado Acaba de acabar la maderita, vamos a agarrar un poquito más de madera Solamente vamos a seguir construyendo un ratito más Y ahora sí vamos a salir a la exploración Porque quiero seguir explorando, quiero seguir encontrando cosas interesantes Yo la verdad no esperaba encontrar a un avión abandonado, un avión roto Un avión que esté pues en medio de la nada, ¿sabes? Fue algo muy 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 raro Sí me sorprendió demasiado Y muchos me estuvieron diciendo en los comentarios que me quedara, que me quedara explorar algo así Pero sí me quedo de ese lado pues básicamente no podría seguir avanzando por acá Y pues tampoco podemos pararnos tanto solo por el avión, ¿sabes? O sea, sí hay muchas cosas, encontramos el gancho, nos sirvió demasiado el gancho Pero también tenemos que seguir explorando y tenemos que seguir pues progresando Básicamente, como les digo, tenemos que sobrevivir los 30 días completos Pero bueno, vamos a seguir poniendo todo esto por este lado Mira, aquí voy a poner esto por acá Y vamos a seguir poniendo todo lo que tenemos que poner aquí También yo creo, me estuvieron diciendo mucho que no acabara con el alce Que creo que está por... Ay, no sé por qué lado está Creo que está por aquel lado, si no mal me equivoco Creo que está por allá No voy a acabar con él Y si ustedes quieren ponerle un nombre, pues ahí le ponemos un nombre Ahora sí vamos a comenzar a colocar los cristales por este lado Ya que vamos a ocupar que entre lucecita O sea, no todo puede ser madera Vamos a ocupar la lucecita para que los animales Y nuestra comida y los cultivos que vamos a tener sigan creciendo No sé qué tanto vaya a afectar que están nevando Casi demasiado frío para que los cultivos crezcan Yo quiero pensar que no nos va a afectar mucho O al menos eso es lo que yo espero Pero bueno, vamos a seguir construyendo Esto ya se hizo de día, güey Vamos a seguir poniendo esto por este lado Y yo creo que ahorita vamos a... Vamos a seguir poniendo esto por este lado Y yo creo que ahorita vamos a aprovechar full el día Esto básicamente para comenzar nuestra exploración Tenemos que encontrar las cosas Tenemos que, pues básicamente avanzar poco a poquito aunque sea Pero aún así recuerden que la luz del día nos dura demasiado poquito Así que tenemos que aprovecharla como si no hubiera un mañana, güey Tenemos que hacer todo de día Obviamente de día no corremos el riesgo de congelarnos O al menos no tanto A menos de que nos metamos en una zona muy, muy, muy nevada Ahí sí fíjense que sí corremos un poquito el riesgo de congelarnos Pero mientras no hagamos eso no corremos ningún riesgo Como pueden ver en medio Tenemos 23 de congelación, congelamiento, no sé cómo se diga Y estamos a 33 grados de temperatura Así que estamos muy, muy bien De hecho creo que estamos un poquito helados, eh No estamos muy, muy helados Pero creo que estamos un poquito por abajo de lo normal Así que vamos a seguir agarrando todo esto Vamos a seguir moviéndonos Vamos a seguir haciendo más cosas Tal vez... Oigan, también El hecho de que conseguí este suéter O sea, este que traigo ahorita Nos ayudó demasiado, güey O sea, literalmente Es el que nos está dando la vida El que nos está dando la partida Esto fue una muy, muy buena suerte Encontrarlo en el avión de ahí abandonado Espero que no se lo haya quitado a nadie Neta, yo quiero suponer que no era de nadie Porque no había nadie en el avión Así que yo quiero suponer que no tenía dueño Si no, pues vamos a regresar Y tal vez se lo regresemos en un futuro Tal vez si era de alguien Y pues no tengo problemas en regresar al avión Y regresar nuestro abrigo Que ven lo que les digo Ya se hizo de noche de nuevo, güey Queremos que no haya una tormenta de nieve Muy, muy fuerte Ni haya nada de eso Para poder seguir adelante Para salir a la exploración Que eso es lo que quiero hacer el día de hoy Básicamente hoy quiero salir a explorar Un poquito complicado la neta Porque como les digo Ya se hizo de noche No dura absolutamente nada el día Pero bueno, no pasa nada Igual podemos seguir sobreviviendo Mira, ya me estoy congelando Se pueden alcanzar a ver en la pantalla En los bordes de la pantalla justamente Que ya me está dando frío Ya me estoy congelando Así que ahorita me voy a meter Un poquito a nuestra casita Que por cierto En el siguiente episodio de esta serie La voy a seguir expandiendo Ya que tenemos una casita Muy, muy chiquita, güey O sea, tenemos una casa Que es diminuta, ¿sabes? Básicamente muy, muy, muy diminuta Parece una caja de zapatos incluso Bueno, mira Vamos a meternos un poquito por este lado Vamos a agarrar un poquito de calor Ahí ya está bajando El nivel de congelado que tenemos Ahí está, mira Ya podemos ir por este lado Vamos a usar nuestro gancho para subir Que como les digo Nos sirve demasiado nuestro gancho, güey De verdad fue una de las mejores cosas Que pudimos haber encontrado Sin problema Por cierto, todo este cristal Lo conseguimos en los lives Que andamos haciendo Ya saben Intento hacer lives todos los días Así que le pueden caer a uno de esos Pero mira Vamos a colocar todo esto Por este lado Y creo que ya acabaríamos, ¿eh? O sea, creo que ya nada más Falta esta pared Ah, no, mira Falta aquella pared Falta aquella pared Se me había olvidado Pero solamente colocamos esto Falta el otro cristal por allá Y ahora sí nos vamos A la exploración, güey No sé qué me voy a encontrar El día de hoy en la exploración Pero yo espero encontrarme Cosas que nos sirvan demasiado No estoy congelando de nuevo Ahorita me voy a meter Otra vez a la casita Nada más Yo creo que se acabó esto Antes de congelarme Bueno Igual voy a intentar No congelarme a toda cosa Ahí está, mira Ya vamos a acabar Nos falta muy, muy poquito Para acabar esta pared Ya mero, ya mero Vamos, 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 vamos Nos falta muy, muy poquito A ver Solamente faltan estos dos bloques Vamos a colocarlos Y vamos a meternos rápidos A la casa Porque ya tenemos El 82% de congelados Vámonos, vámonos, vámonos Inclusive ni puedo ni correr, güey A ver No me puede convencer A bajar la vida por esto No, 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 no 87% Vamos, vamos, vamos Ya vamos aquí a la casita Y ahora sí En este nuevo día Vamos a salir a explorar Ya como les dije Muchos en los comentarios Me estuvieron diciendo Que explorara más Ya que puedo encontrar Demasiadas cosas Y es lo que voy a hacer Esta noche Lo hice de noche Porque en el episodio Completo de esta serie Comenzamos a construir Aquel invernadero Que está por este lado Pero el día de hoy Toca seguir investigando Fíjate hasta eso Creo que esta es una noche Tranquila Estamos teniendo suerte Esto más que nada Porque hoy no está nevando Y no me estoy congelando Tan rápido Fíjense que eso es una muy buena señal Y aparte todo lo que ya hemos conseguido Nos está sirviendo mucho Para poder seguir explorando Bien, por este lado Está la casita que ya encontramos Ahora no la vamos a explorar Ya no hay nada que encontrar ahí Pero bueno Vamos a ir hacia adelante Aún no sabemos Qué es lo que hay a las orillas De este lago congelado Así que es lo que vamos a investigar El día de hoy Todavía no lo voy a cruzar De aquel lado sigo viendo Más cosas Pero todavía no puedo cruzarlo Porque nos podemos congelar Incluso en el agua Es más fácil congelarnos Bueno, vamos a evitar tocarla A toda costa Incluso aunque sea un poquito Vamos a rodearla Vamos a saltarla Vamos a encontrar el día de hoy Igual también en el episodio pasado De esta serie Encontramos este gancho Y básicamente este gancho Nos va a servir mucho Para explorar más rápido Para subir montañas Aún no lo sabemos usar al 100% Así que tenemos que aprender a usarlo Para no hacernos tanto daño Y no morirnos Bueno, hacernos daño de caída Básicamente Pero yo creo que eso es lo que vamos a ir Investigando con el tiempo Y le vamos a ir agarrando la onda Poco a poquito Por ahora toca ir haciéndonos Un poquito de daño Ya está amaneciendo Esa es una muy buena señal Sigo subiendo Y se escucha más el viento No hay que estar tan arriba Ya que como les digo Es muy fácil Llegar a congelarnos Pero bueno Hoy toca día de exploración Así que tenemos que seguir No sé que vaya a haber Detrás de esta montaña Güey Literalmente Este terreno Que aún no descubrimos Y mira ya justo Está siendo de día Una muy bonita vista Por cierto Ok Por fin terminamos De cruzar esta montaña Y justamente enfrente Hay una esfera Hay un iglú Pues eso es lo que parece Así que vamos a acercarnos Un poquito Con mucho cuidado Obviamente Ya que no sabemos Que es lo que nos podemos encontrar En este mundo Totalmente rodeado de nieve Con un clima Muy muy extremo Mira incluso quiero ir agachado Quiero ir con demasiado cuidado Sin hacer nada de ruido Y ok Dentro de la iglú Si hay algo Hay un golem de nieve Pero muy muy extraño La verdad No sé si debo de acercarme a él No sé si debo de estar con él Porque si me ataca Créanme que estamos muertos Voy a hacer una pequeña base Por acá Con mucho cuidado No tengo que hacer nada de ruido Porque no nos ha visto Y ustedes díganme en los comentarios Si quieren que intente entrar Para ver si No sé No me ataca Para ver si lo puedo hacer mi amigo Y esas cosas Bueno Nos vemos en el siguiente video De esta bonita serie No sé si debo de acercarme a él